A los trigones y a los ciclopes, al fiero Posidón no encontrarás. Cuando salgas de viaje para los Ítaca, que los lleves ya, desea que el camino sea largo. A no ser que tu alma los colmado de aventuras, colmado de experiencias, deseas que el camino sea largo. Que sean muchas las mañanas estivales en que, y con qué alegre placer, entres en puertos que ves por vez primera. Detente en los mercados fenicios para adquirir sus bellas mercancías, madreperlas y nácares, ébanos y ámbares, y voluptuosos perfumes de todas las clases. Todos los voluptuosos perfumes que te sean posibles. Y vete a muchas ciudades de Egipto y aprende, aprende de los sabios. Mantén siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino. Pero no tengas la menor prisa en tu viaje. Es mejor que dure muchos años. Y que viejo al fin arribes a la isla rico por todas las ganancias de tu viaje. Sin esperar que Ítaca te va a ofrecer riquezas. Ítaca te ha dado un viaje hermoso. Sin ella, no te habrías puesto en marcha. Pero no tiene ya más que ofrecerte. Aunque la encuentres pobre, Ítaca de ti no se ha burlado. Convertido en tan sabio y con tanta experiencia, ya habrás comprendido el significado de las Ítacas. Este poema se llama Los amantes. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano. Algo habla entre sus dedos. Lenguas dulces lamen la húmeda palma. Corren por las falanges. Y arriba está la noche llena de ojos. Son los amantes. Su isla flota a la deriva. Hacia muertes de césped. Hacia puertos que se abren entre sábanas. Todo se desordena a través de ellos. Todo encuentra su cifra escamoteada. Pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena hay una pausa en la obra de la nada. El tigre es un jardín que juega. Amanecen los carros de basura. Empiezan a salir los ciegos. El ministerio abre sus puertas. Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos. Ya se van por la calle. Y es sólo entonces cuando están muertos, cuando están vestidos que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos. Feliz tarde, amigos de la Hora de la Patria Grande. Les habla Gustavo Rosendo, el poeta de La Vega. En la oportunidad de compartir con ustedes algunos poemas de mi poemario titulado Evidencias, que está contenido en el libro Verdades Reveladas. Empezamos con el poema Tú. Tu mirada nostálgica dibuja y desdibuja mis anhelos. Y al contemplar tus labios broten los míos el clamor de darte un beso. Tu rostro tiene esa extraña mezcla de juventud y madurez. Tu cabello es libertad que enreda el viento como en el negro azabache que resalta aún más la blancura de tu cuello. Tu moldeada figura demuestra los cuidados que te has hecho y tus ojos cautivos no se casan de mirar a ese monumento de mujer y figura que es ruido y es silencio al mismo tiempo. Al contemplarte en mí, por un momento, le doy a mi memoria el argumento de que me aproxime a ti como yo quiero de gestionar contigo un nuevo encuentro en la mágica distancia de tu mejor recuerdo. Vuelvo a ti, vuelvo a ti con la certeza plena de ser bien recibido por tus ojos de sol y tus besos sentidos que me hacen sentir que este amor desmedido también habita en ti y en todos tus motivos. Vuelvo a ti con el sol de los venados que ilumina la tarde, ansioso por quedarme dibujado en tus brazos, aceptando de ti lo que tú puedas darme solo por la alegría de estar en tu regazo. Vuelvo a ti a beber la humedad de tus labios tan suaves y divinos como el beso primero que al pasar de los años su sabor a un conservo como el mayor tesoro de todos mis recuerdos. Vuelvo a ti para dejar colgada una nueva promesa de volver a encontrarnos una tarde cualquiera y prolongar los besos hasta que se amanezca y despertar en ti la esperanza primera. Compartir contigo Compartir contigo es volver a ser yo en cada espacio es reír como un niño ser tu mejor payaso y fundirme en el fuego de tu abrazo. Compartir contigo es beber gota a gota tu alegría es libar de tus labios cada beso es sonrojarte con una poesía nativa del calor de tus recuerdos. Compartir contigo es dejar que la lluvia humedezca el momento y que tus ojos bellos se devuelvan pequeños y se vayan cerrando con la magia de un beso. Compartir contigo es llevarme en el alma cada expresión de afecto que emerge de tus labios y recorre mi cuerpo haciéndome soñar con el próximo encuentro.